Uno de los aspectos en fotografía que más suele llamar la atención cuando empezamos a aprender son los juegos con la profundidad de campo, cómo conseguir desenfocar el fondo, de qué factores depende, porque hay ocasiones en que por mucho que lo intento o no lo consigo, qué podría hacer para conseguirlo. Si te has formulado alguna vez alguna de estas preguntas, quédate conmigo y te lo explicaré en este video. Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida. ¿Sabrías decirme qué es la profundidad de campo? Seguro que si te pregunto si me podrías decir si la foto que te muestro a continuación tiene mucha o poca profundidad de campo, probablemente aciertes. Añadamosle un poquito más de complejidad al asunto. Si te digo ahora que compares la foto anterior con la que añado a continuación y te pregunto cuál de las dos fotos tiene más y cuál menos profundidad de campo, ¿qué me dirías? Y si te dijera que la profundidad de campo es la misma en las dos fotografías, ¿me creerías? La fotografía está hecha con los mismos valores, solo cambia una cosa. Es la distancia de los elementos secundarios respecto al elemento principal y por ende también respecto a la cámara. Es decir, hablando del ejemplo concreto, la canica principal que es completamente opaca es nuestro punto de enfoque. La profundidad de campo es la misma en las dos tomas. Aunque en una aparezcan las tres canicas enfocadas y en la otra solo una, esto se debe a que hemos desplazado dos de las canicas y por tanto las hemos sacado de la zona que vamos a ver enfocada. Es decir, de la profundidad de campo. Esto nos hace pensar que la profundidad de campo no es tan objetiva como parece. No por ver más elementos enfocados dentro de la toma, significará que tenemos una mayor profundidad de campo. No es un concepto que podamos en concertar, porque va a depender de distintos factores. Y es muy fácil, pero que muy fácil, afectar al resultado final de la toma. La profundidad de campo es un recurso de composición excelente para iniciar en la fotografía. Jugando con la profundidad de campo, tenemos el poder de dirigir la mirada del que ve nuestra fotografía hacia un lugar concreto de la imagen o hacia el conjunto general de la misma. Bueno, si ya sabes para qué se puede utilizar, pero ¿qué es exactamente la profundidad de campo? Entendemos por profundidad de campo la parte de la imagen que podemos apreciar como nítida o enfocada. Es decir, cuando vemos una fotografía y en ella se distinguen zonas muy nítidas y zonas más borrosas. La profundidad de campo se correspondería con el área de la imagen que apreciamos como nítida. La zona por delante y por detrás del sujeto u objeto que hemos enfocado y que nuestro ojo ve con una nitidez aceptable. Ahora que ya comprendemos un poco más el concepto de profundidad de campo, vamos a ver cuáles son los factores que van a influir en la mayor o menor profundidad de campo que puede tener una fotografía. La primera variable que influye en la profundidad de campo es la apertura de diafragma. Cuanto más abierto tenemos el diafragma, es decir, cuanto menor sea el número F, menor será la profundidad de campo de nuestra imagen, por lo que serán más los elementos que aparezcan desenfocados en ella. Y al revés, cuanto menos abierto esté el diafragma o cuanto más cerrado esté, es decir, cuanto mayor sea el número F, mayor será la profundidad de campo y serán más los elementos que aparezcan con una nitidez aceptable. Como vemos en el ejemplo, la primera de las imágenes está realizada a un número F menor, por lo que la zona nítida es muy concreta. A medida de que cerramos el diafragma, observaremos cómo empezamos a distinguir los elementos que se sitúan detrás del punto de enfoque. Con el último ejemplo, incluso ya se adivinan los números que aparecen en el objetivo. El número F es el elemento utilizado en fotografía para identificar la apertura. La segunda de las variables es la distancia que existe entre la cámara y el plano de enfoque. Conforme el sujeto u objeto que vayamos a fotografiar esté más cerca de la cámara, tendremos una profundidad de campo menor. Mientras que si nuestro sujeto u objeto esté más lejos de la cámara, la profundidad de campo será mayor. Eso significa que, partiendo de que estamos haciendo la fotografía con el mismo objetivo y la misma apertura fijada de antemano, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos enfocando, menor será la profundidad de campo. Y cuanto más lejos nos encontremos del elemento que estamos enfocando, la profundidad de campo será mayor. Y para ver cómo afecta en las siguientes fotografías, verás como un mismo encuadre y una misma distancia vocal, la profundidad de campo ha ido variando a medida de que hemos desplazado el objeto a fotografiar. Conforme la figura estaba más cerca del fondo y más alejada, por tanto de la cámara, la profundidad de campo era mayor. Sin embargo, al ir desplazando la figura y alejándola de ese fondo para acercarla a la cámara, la profundidad de campo se va reduciendo. Por último, la distancia focal de nuestro objetivo también va a influir en el mayor o menor profundidad de campo de nuestras fotografías. A medida de que usamos objetivos con una focal más larga, como por ejemplo los teleobjetivos, 85 milímetros, 200 milímetros o 300 milímetros, etc. Si hacemos más zoom con una lente, nuestra toma tendrá una profundidad de campo menor. Mientras que si utilizamos focales cortas, 10 milímetros, 16 milímetros, 20 milímetros, etc. Dicho de manera muy simple, si quitamos el zoom, nuestra foto tendría una profundidad de campo mayor. Como hemos explicado, la profundidad de campo depende, pues, de estos tres factores. Apertura del diafragma, distancia al objeto y focal del objetivo. A partir de estos parámetros, es posible calcular el valor de la profundidad de campo, que vamos a obtener al hacer una foto. El tamaño del sensor va a influir en la mayor o menor profundidad de campo en la toma, puesto que cuanto más grande sea el sensor, podremos lograr una menor profundidad de campo. Y cuando menor sea el sensor, mayor será la profundidad de campo. Y esto se entiende si pensamos en la cámara de nuestro teléfono o una cámara de acción, por ejemplo, como las GoPro, que tienen un sensor muy pequeño y por eso aparecerá casi todo enfocado. Mientras que si usamos una cámara reflex o full frame o de formato completo, la profundidad de campo con los mismos valores será muchísimo menor. Así que cuando veas una toma en la que parece un retrato perfecto con un desenfoque bonito y quieras intentarlo con tu móvil, deberás saber que difícilmente podrás lograrlo debido al tamaño del sensor. Este no ha sido uno de los videos más divertidos que te hayas visto seguramente, pero mi intención ha sido conseguir que entiendas las variables que influyen en el importante concepto de la profundidad de campo. Espero haber aclarado algunas dudas y ahora te invito a que pruebes tú mismo, hacer fotos en la que puedas ver los factores que hemos visto en este video para comprender del todo su implicación de lo que es la profundidad de campo. ¿Te animas? Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones para más videos. Te invito a seguirme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en la parte de abajo. Como siempre te agradezco por el tiempo que le has dedicado a este video. De momento nos vemos la próxima semana.